Los incendios forestales constituyen una amenaza global. En el caso de la investigación criminal de incendios forestales, Interpol puede mejorar los estándares de investigación a nivel planetario. Podemos agrupar los incendios forestales en dos bloques. El primero contendría aquellos incendios de origen no criminal, es decir, incendios causados por situaciones naturales como rayos y aquellos incendios causados por accidentes. En el segundo grupo tendríamos los incendios de origen criminal. La investigación criminal de incendios forestales es una de las investigaciones criminales más complejas y por lo tanto requiere de una especialización mucho mayor que otras disciplinas de investigación criminal. En esta mesa que hemos introducido, pues no sé, pensamos que el incendiario se ha fumado un cigarrillo y ha abandonado su cajetilla de tabaco. La investigación de un incendio forestal es una labor difícil desde el momento en que el fuego hace desaparecer todo. Ahora nos vamos a salir del área balizada y vamos a pegarle fuego al incendio. El fuego, desde su inicio, es un daño medioambiental irreparable. El color de los troncos que han combustido o en menor medida nos va a dar todos los indicios hasta llegar al punto de inicio. Una vez producido el incendio, hacer mucho hincapié en la investigación criminal, hemos conseguido crear un perfil del incendiario con todas nuestras investigaciones y de alguna forma luchar contra los autores de estos incendios. En el caso de España, se trata de un país que ha venido siendo afectado por los incendios forestales a lo largo de su historia. Se han desarrollado capacidades específicas tanto en materia de extinción de incendios forestales como en materia de investigación criminal de los mismos. En el año 2005, en Guadalajara, hubo un incendio muy importante que se llegaron a quemar que 13.000 hectáreas que afectaron a un parque natural y que en las labores de extinción, en días posteriores, llegaron a fallecer 11 de las personas que estaban trabajando en su extinción. En ese momento, yo era el jefe de equipo de investigación de incendios forestales, se determinó la causa y el origen y se puso a disposición judicial. Se llegó a la conclusión que él salió de una barbacoa, identificamos al autor, y la sentencia le condenó como autor y responsable del delito de incendio forestal por imprudencia. Eso es lo que realmente da la fuerza y fortalece la necesidad de una investigación en materia de incendios forestales. Es algo que nos afecta a todos. Afecta gravemente al medio natural y, por ende, nos afecta a todas las personas. Y todos tenemos que evitarlo. Estamos en Guadalajara, España. Hemos venido a echar un vistazo para ver un incendio y comprobar si su origen ha sido intencionado. Nosotros, una vez que llegamos a la zona quemada, lo que vamos buscando son indicios que nos indiquen qué dirección ha llevado el fuego. En este caso, pensamos que se trata de acelerantes. Los acelerantes pueden ser, por ejemplo, gasolina o algún producto que han echado en la tierra o algún otro compuesto para acelerar el fuego. Entonces, lo recogemos. Una vez recogido, reseñamos dónde hemos tomado la muestra y completamos nuestra cadena de custodia para llevarlo al laboratorio. La técnica analítica utilizada en el área de incendios es una técnica de alta sensibilidad. Nosotros buscamos compuestos orgánicos volátiles que son los que forman las sustancias acelerantes de la combustión, como pueden ser gasolina, gasóleo, alcoholes, que son muy utilizados en España para provocar incendios intencionados. Una vez que tenemos el análisis cromatográfico, con los resultados obtenidos, elaboramos un informe pericial el cual se remite a la autoridad judicial para que ya lo tengan en cuenta y emiten un juicio. Las técnicas de investigación policial han evolucionado muchísimo, aplicando medios de vigilancia, utilizando todo tipo de imágenes satelitales. Y, en definitiva, se aplican las mismas técnicas que para cualquier otro delito convencional, pues lo aplicamos para los incendios forestales. Interpol puede contribuir a la mejora de las capacidades de sus países miembros en materia de investigación de incendios forestales, fundamentalmente mediante la formación y la capacitación de los investigadores criminales de esos países. Hemos venido colaborando con varios países, incluyendo España, Chile y otros países de la región, fundamentalmente latinoamericana, en la mejora de sus capacidades a través de cursos conjuntos de investigación. El intercambio de experiencias con policías y experiencias de otros países, con geografía similar a nuestra, permite ir mejorando nuestro procedimiento. De hecho, en la actualidad, acabamos de participar en un seminario internacional que organizó el Ministerio del Interior de España, donde intercambiamos experiencias y uno de los casos o materias principalmente que vimos fue justamente este tema de los incendios forestales. Interpol nos complementa permanentemente con otras experiencias a nivel del ORBE, digamos, para poder ir mejorando nuestros procedimientos. La Policía de Investigaciones de Chile día a día crece en el delito medioambiental. Y entre el delito medioambiental está dado desde el incendio forestal. Vamos a poder ser una respuesta rápida y poder llegar a buenos resultados y de alguna manera disminuir el número de incendios. La conexión de Interpol con los miembros, los países miembros, ha dado a conocer nuestra metodología. El impacto de los incendios forestales se está viendo incrementado en los últimos años debido fundamentalmente al cambio climático. Interpol pone a disposición de sus países miembros la experiencia de otros países, lo que ayudaría a mejorar los estándares de investigación a nivel planetario. ¡Gracias! ¡Gracias!